Vamos a ver ahora cómo se inauguró en Tecnópolis un espacio didáctico al que llamaron Produciendo Futuro, lo vemos. Reabre Tecnópolis, que es una muestra interesantísima donde se combina la cultura, la ciencia, el conocimiento y en este caso la producción. La ciencia y el conocimiento cuando incorporan en las cadenas de valor todo el saber, se pueden ver estas hermosas actividades en el stand del Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos aquí también la posibilidad desde el INTI de representar tantas capacidades con juegos interactivos para que también los más jóvenes puedan ver cómo eso también es un proceso en donde la industria se acerca a su realidad, donde puede ser un espacio a futuro para desarrollar sus capacidades. Para nosotros como Ministerio es un placer enorme ser parte de esta nueva edición de uno de los parques más importantes de Latinoamérica y para nosotros el más importante de Argentina, donde se reúne la ciencia, la tecnología, la educación, la cultura y también la producción para que todas las familias nos puedan visitar y puedan conocer el trabajo que hacemos desde nuestros ministerios, desde nuestras oficinas, desde nuestras oficinas, para que todos los chicos y las chicas puedan disfrutar y producir con nosotros. Así que muchísimas gracias y los esperamos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo en Tecnópolis.